Si pudiera yo ayudarte de alguna manera, ¿cómo pudiera yo ayudarte? Mira, no es tanto, digamos, es voluntario, digamos, si tú me das un pan o lo que sea, o comida, frijol, es muy importante, con un poquito es muy valioso para nosotros. ¿Cuál es su comida favorita, jefe? Yo, para mí, yo soy estándar, no tengo comida favorita, todo lo que mueve, lo como, papi, lo sabe, lo metemos, tengo ahí un bacano. Ok, ¿cuántos son? Cuatro, mi mamá y mis hermanitos, mi hermanito y yo. Muy bien. Jody Montero Martínez. ¿Cómo, perdón? Jody Montero Martínez. Jody Montero, ok, ¿vienes de dónde? Cuba. De Cuba. Exacto. Y veo que vienes con familia y niños. Exacto. ¿Es tu mamá y...? Mis hermanitos. ¿Tus hermanitos? Son mis hermanitos. ¿Tú cuántos años tienes, men? 19. ¿Tienes 19? Sí, exacto, sí. ¡Y tengo 23! ¿Qué quieres? No, pues, yo no le gana la vida, manito. Oye, bro, este, ¿cuáles son tus intenciones ahorita aquí en, 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 en los mochis? Bueno, lo planeo ir para Estados Unidos porque llegamos, llegamos para Nueva Jova, no nos permitieron pasar más para arriba. Entonces estamos bajando, bajar poco a poco. Ok. Para seguir por piedras negras. Ya, entiendo. No, pues, me da muchísimo gusto, este, conocérteme, caes muy bien, la neta. Espero que tengas éxito, que llegues con bien a donde tengas que llegar. Espero que lo disfruten. Eh, porque es por parte de Dios también, Simón. Y me gustaría también darte esto, también, que te sirva de mucho y... Bendiciones. Dios te bendiga igual, men. Gracias, bendiciones a lo que me hiciste, hermano. ¿Cómo te llama? Daniel. Daniel. Algún día me vas a reconocer, vas a ver que el mundo da vuelta, vas a ver que sí. Excelente, hermano. Vale, bendiciones. Igualmente, men. ¡Ánimo! ¡Ánimo!